No puedes enviar mensajes por un largo tiempo en Instagram, pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar Instagram cuando no puede enviar mensajes durante tres días. Bueno, para ello vamos a hacer dos cosas. La primera sería dirigirnos a la tienda virtual, en este caso App Store. Una vez aquí, pues vamos a poner en el buscador, es decir, en la parte superior, Instagram. Listo. Ahora vamos a verificar que no haya actualizaciones pendientes. En este caso no las tengo, así que todo estaría perfecto. Pero, ¿para qué sirven las actualizaciones? Pues es muy sencillo, simplemente cuando tu aplicación tiene problemas, como por ejemplo cuando se te traba un poco, no funciona alguna opción, como en este caso, no puedes enviar mensajes. Entonces, en las nuevas actualizaciones, pues viene la corrección a ese tipo de problemas. Listo. Ahora, si ya hiciste ese paso y pues sigue igual, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la ruedita de configuraciones. Y aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es eliminar el caché. Entonces, vamos a buscar la aplicación de Instagram. Luego de ello, en Android, pues ya te va a salir aquí directamente la opción. Pero, si tienes, pues, iOS, simplemente vamos a dirigirnos a General, Espacio en iPhone, y aquí vamos a buscar la aplicación. Y como podrás observar, te salen dos opciones. No tenemos la que dice borrar caché. En este caso, te recomiendo que simplemente desinstales la aplicación. No te preocupes si guardaste tus datos al momento de iniciar sesión. Esto no se va a borrar, solamente los archivos basura. Entonces, cuando la vuelvas a descargar y la abras, pues ya notarás que está funcionando todo muy bien.